Inicio este domingo en las instalaciones del Parque Luis Alfonso Velásquez, el torneo nacional de baloncesto femenino Luisa Amanda Espinosa In Memorian, que cuenta con la participación de seis equipos. En el compromiso que ponía frente a frente a las actuales campeonas leonas ante el conjunto de las Jaguares de la UAN, el partido fue intenso de principio a fin con grandes jugadas y espectacularidad dignos del deporte ráfaga. La victoria fue para el conjunto de la UAN por marcador final de 56 a 40. De esta manera la Alma Mater comienza de forma excelente la primera jornada en el baloncesto femenino y demostraron también dentro de la duela que cada una de sus jugadoras cuenta con la calidad necesaria para pelear por el título. En los otros compromisos de la jornada, el conjunto de No Fear terminó derrotando por paliza 91 a 35 a las Academias Alma y el conjunto de la Universidad Nacional Agraria cayó ante U17 por 68 a 57. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!